¿Quién es el famoso inversionista que le robó la novia a Brad Pitt? ¿Y para quién el año 2020 ha sido el mejor año de su carrera profesional? Creo que llegó el momento de volver a hablar de Bill Ackman, así que comenzamos. Bill Ackman nació en Nueva York en el año de 1966. Durante el año 2020 fue capaz de lograr un rendimiento neto de aproximadamente el 70,2% anual y esto a través de Purchin Square Holdings, un vehículo de inversión equivalente a la Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Este espectacular rendimiento logrado en 2020 superaría a su anterior mejor resultado, que ocurrió durante 2019 al obtener un 58,1% de rendimiento neto anual. Analicemos entonces con detalle cómo comenzaría su carrera como inversionista Bill Ackman, que como ven en la foto, es quien está detrás en aquel año de 1996. Está detrás de Warren Buffett y de Charlie Munger, dos personas de las que ha intentado aprender durante muchísimos años. Cuando se unió a la Harvard Business School en 1990, Ackman abrió el catálogo de cursos de la universidad y se dio cuenta de que no existía ni un solo curso sobre inversiones o trading. Y fue por ese motivo que desarrolló su propio programa de aprendizaje y a continuación abriría una cuenta de corretaje en Fidelity a su nombre y depositaría, es decir, arriesgaría en ella, un año completo de su matrícula para comenzar a invertir, más o menos 20 mil dólares. Después de graduarse de Harvard en 1992 y de pedirle consejo de carrera a su mentor Richard Rainwater, Ackman cofundaría Gotham Partners junto a su amigo David Berkowitz con aproximadamente 3 millones de dólares. En su momento más alto durante el año 2000, los activos totales bajo gestión de Gotham Partners llegaron a sumar más de 568 millones de dólares y su cartera era una combinación entre empresas que cotizan en bolsa junto con otras empresas que no eran cotizadas. Una estrategia muy parecida a la filosofía de inversión de Warren Buffett. Los inversores en Gotham Partners tenían un perfil muy distinto y entre ellos encontraríamos desde renombrados profesores universitarios como Michael Porter hasta familias multimillonarias como la familia SIF. En su primer año completo con Gotham, Ackman y Berkowitz, obtuvieron un fuerte rendimiento del 27,45% en 1993, pero esto no fue nada comparado con el más del 50% de rendimiento anual que esta pareja de inversionistas obtendría durante cada año consecutivo entre 1995 y 1997. Sin embargo, en 1998 las cosas empezaron a ir mal cuando el fondo invirtió el 7% de su capital en First Union Real Estate Equity como parte de una nueva estrategia que implicaba invertir en fideicomisos de inversión inmobiliaria y otros activos y líquidos. Esta última palabra y líquidos será clave. En diciembre del año 2002, Ackman publicaría su famoso informe titulado ¿Es MBIA una inversión triple A? Un informe en el cual detallaba su enorme posición corta en fondos de inversión inmobiliaria y por qué los MBIA estaban en aquel momento técnicamente quebrados. Después de que los inversionistas comenzaron a perder la confianza y se pusieran cada vez más nerviosos con la nueva estrategia del fondo y su nueva posición corta, Ackman y Berkowitz lo liquidaron en el año 2003. Y esto fue una gran pena dados los resultados globales que incluían un rendimiento anual compuesto de Gotham desde el inicio superior al 20% hasta el momento de su cierre. Para entonces, Ackman y Berkowitz decidieron ir por separado. Berkowitz se retiró definitivamente del negocio de administración de dinero, pero Ackman por su parte todavía no tenía suficiente y se fue a construir su próximo fondo de inversión. En el año 2004, con 54 millones de sus fondos personales y con dinero de un ex socio comercial llamado Leucadia National, Ackman fundaría Pershing Square Capital Management. La estrategia de Pershing Square se centraba en invertir en una cartera concentrada de empresas con las siguientes cualidades. Negocios simples y fáciles de comprender, con una evolución previsible y un free cash flow o flujo de caja libre creciente y positivo, con una posición dominante en los mercados en los que operan y que además serían negocios con fosos defensivos o con una ventaja competitiva duradera a largo plazo. Una estrategia muy parecida a la de Warren Buffett. Pero además de esto, solamente invertirían en negocios que atravesaran por una crisis de corto plazo, lo que permitiría invertir en ellos con un gran descuento en el precio. Una de las primeras inversiones para Pershing fue McDonald's en noviembre del año 2005. Una operación en la que Ackman propondría dividir a McDonald's en dos empresas diferentes. Uno, el negocio de restaurantes que todos conocemos y otro, el más potente en términos de valor y de flujo de efectivo, que es el de la propiedad raíz por el alquiler de los restaurantes a los franquiciados. Y de esta manera, convertir esta parte del negocio de McDonald's en un rate. Y de esta forma, desbloquear el valor del negocio rate, que es de alto margen para los accionistas. Para entender esta parte del negocio de McDonald's, sugiero revisar la película llamada El Fundador, donde se cuenta la historia de Roy Kroc, que fue quien desarrolló el concepto McDonald's. Próximamente, aquí en Invertir Aprendiendo, publicaremos un video explicando qué son los rates. Así que sugiero estar atentos. Antes de continuar, si quieres profundizar en tu aprendizaje acerca de cómo funcionan los mercados y acerca de cómo identificar oportunidades, mi sugerencia es que tomes nuestro entrenamiento más completo, que es la Membresía Gold. Un entrenamiento que dura un año y que incluye, entre otros, muchísimos beneficios. Poder tener reuniones privadas conmigo y de esta manera recibir acompañamiento, entrenamiento y mentoría. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo y si tiene sentido para ti, nos vemos dentro. Pero volviendo a la posición corta sobre fideicomisos de inversión inmobiliaria, Ackman continuaría esa posición corta que se inició con Gotham en Pershing Square y la mantendría durante seis años más. Durante la crisis financiera del año 2008, finalmente demostraría que tenía razón y las acciones que tenía sobre fideicomisos de inversión inmobiliaria caerían más del 94%. Vamos, que si Michael Barry se adelantó tres años a la caída del mercado, Ackman se había adelantado casi ocho años. Y es por esto que casi se quiebra por el error en el market timing. Durante el año 2012, Ackman creó Pershing Square Holdings y realizaría una IPO o una oferta pública inicial de acciones en octubre del año 2014 en el mercado Euronets de Amsterdam. El lanzamiento de Pershing Square Holdings permitiría a Ackman seguir los pasos de Warren Buffett con Berkshire Hathaway al bloquear el capital permanente bajo administración. Ya no tendría el problema que tienen que enfrentar los fondos de inversión tradicionales cuando los inversionistas retiran dinero si las cosas van mal. Imitar a Warren Buffett en esta estrategia resultaría clave en los próximos años para que Ackman sobreviviese como inversor y asegurar su permanencia en la industria de los fondos de cobertura. En ese momento, diciembre de 2014, Ackman administraba más de 18 mil millones de dólares en activos totales y había logrado un rendimiento anual compuesto de aproximadamente el 20,75% desde el inicio del fondo en enero del año 2004. En el gráfico que estamos observando en este momento, se observa la gran diferencia entre las ganancias acumuladas por el índice Standard & Poor's 500 entre el año 2004 y el año 2014 frente a Pershing Square LP. Mientras en el mismo periodo el S&P 500 se revalorizó más del 132%, Pershing Square se valorizó casi el 700%. Sin embargo, en el año 2015, la pesadilla de Ackman acababa de comenzar. Aparece en escena Carl Icahn tomando el otro lado de una posición corta de casi mil millones que Ackman tenía sobre Herbalife. Esta es una de las batallas entre inversionistas más legendarias de la historia. Icahn se acababa de poner largo en Herbalife y comenzaría así un pequeño apretón que al final haría que Ackman cerrase su posición corta con una pérdida de aproximadamente el 100% en 2018. Pero esto no sería todo. Al mismo tiempo, su mayor posición larga, la compañía Valiant Pharmaceuticals, caería más del 95% desde los 242 dólares por acción en 2015 hasta los 9 dólares por acción en 2017, debido a presuntos fraudes contables y a prácticas monopólicas de aumento de precios en los medicamentos. Pero de nuevo, esto tampoco sería todo para Ackman. Durante el peor momento de su carrera profesional, también estaba experimentando su peor momento en el plano personal. En 2016, Ackman y su ex esposa, Karen Ann Herkowitz, comenzaron su proceso de divorcio que terminaría en 2017. Para enero de 2018, el total de activos gestionados de Purchin Square era de aproximadamente 8,8 mil millones, un 58% menos de lo que tenía en sus máximos de 2014. Además, la rentabilidad anual compuesta caería al 13,7%, impulsada por el bajo rendimiento obtenido entre el año 2015 y el año 2018, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. Fueron años muy duros para Ackman y aunque la rentabilidad de su fondo cayó, seguía siendo un rendimiento significativamente superior al que obtendría en igual periodo de tiempo, 2015 a 2018, por el índice estándar Ampurs 500. A la luz de estos problemas, Ackman tomaría las siguientes decisiones. Primero, reestructurar el enfoque de Purchin y volver hacia sus principios básicos de inversión mucho más cercanos a la filosofía de Warren Buffett. Segundo, dejó de ofrecer entrevistas para televisión, es decir, dejaría de ser tan mediático, ya que comentar las inversiones en público genera un compromiso psicológico que complica cambiar de idea. Y tercero, dejó de realizar road shows para recaudar capital externo para los fondos privados de Purchin y de esta manera enfocarse únicamente en la estrategia de inversión. Pero su vida personal también estaba mejorando. En el año 2018, Ackman se comprometió con Nery Otsman, diseñadora y profesora en el MIT. Una curiosidad acerca de este asunto es que el novio anterior de la señora Nery fue nada más y nada menos que Brad Pitt. No muchos gestores de inversión pueden decir que le han robado la novia a Brad Pitt. Así que, felicitaciones al señor Ackman. En el año 2019, Purchin Square demostró que los esfuerzos realizados para refocalizar su estrategia valieron la pena y el rendimiento saltó hasta más de un 58%. Los principales contribuyentes a este espectacular resultado de la cartera fueron acciones como Chipotle Mexican, Hilton Worldwide y Starboots. En enero del año 2020, el beneficio total fue de 7 mil millones de dólares, de los cuales 5,6 mil millones provenían de Purchin Square Holding, con un 80% de capital permanente. ¿Recuerdan lo que habíamos mencionado anteriormente en el video? Si no hubiese sido porque lanzó la IPO de Purchin Square Holding, en este preciso momento, Ackman estaría totalmente fuera del negocio, por sus pérdidas en Narva Life y por las pérdidas superiores al 95% en aquella farmacéutica. Durante su carrera, Bill Ackman no solamente ha demostrado que es capaz de superar periodos profesionales difíciles, sino que también ha demostrado ser un marinero increíble durante periodos económicos duros y turbulentos, como por ejemplo la crisis financiera global del año 2008-2009, donde ganó con su operación corta en fideicomisos de inversión inmobiliaria y multiplicó el capital por 115X, y también por sus ganancias durante la peor parte de la crisis provocada en el año 2020 por el COVID-19, al ponerse corto y obtener beneficios por aproximadamente 2,6 mil millones de dólares, una inversión que solamente le costó en primas 27 millones de dólares. Esta operación de Ackman la comentamos aquí en Invertir Aprendiendo hace un par de meses. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que durante 2020, Pershing Square Holdings alcanza un resultado global del 70,2%. Así que nuestra enhorabuena para Bill Ackman. De la historia de Bill Ackman, yo resalto dos cuestiones. La primera de ellas es que desde siempre él ha seguido mejor a Warren Buffett y esto queda muy bien plasmado en esta fotografía del año de 1996, donde se observa a un Bill Ackman muy joven y solamente un asiento por detrás de Warren Buffett y de Charlie Munger en esa conferencia. Y en ese sentido, es interesante cómo él no es que haya seguido de manera literal la estrategia de Buffett, porque si no, no se hubiese metido en los problemas que se metió invirtiendo o poniéndose corto mejor sobre fideicomisos de inversión inmobiliaria, activos que son denominados rights y que le costó quebrar a Gotham Partners a principios de los años 2000 y que después le tocó igual sufrir bastante tiempo antes de que el mercado definitivamente cayera entre el año 2007 y el año 2008. Es algo muy parecido a lo que le ocurrió a Michael Barry, que predijo a mitad del año 2005 que el mercado inmobiliario iba a caer. Se puso corto y estuvo a punto de quebrar antes de que definitivamente el mercado inmobiliario cayera. Aquí se nota muy bien la importancia del market timing. Tú puedes tener la idea correcta acerca de la evolución del mercado o acerca de cuál podría ser la tendencia del mercado, ya sea por cuestiones fundamentales o por cuestiones técnicas. Pero si te equivocas en el market timing, ya que estás actuando con apalancamiento, podrías no tener suficiente músculo financiero antes de que el mercado por fin te dé la razón. Otra cuestión en el sentido de su seguimiento sobre la filosofía de Warren Buffett es que aunque no la ha seguido de manera literal, sí que gran parte de su éxito se debe adquirir para sí mismo algunos de los principios y de los criterios de decisión que utiliza Warren Buffett al momento de elegir activos, como que sean grandes negocios, que vendan fantásticos productos, que posean fosos defensivos, es decir, ventajas competitivas duraderas a largo plazo, pero además prefiere comprarlos cuando cotizan con descuento. En realidad, Bill Ackman solamente lo comencé a tener en el radar a partir del mes de marzo, cuando se conoció aquella fantástica operación a través de la cual él se puso corto en el mercado con instrumentos como los CDS, una operación que entre primas y costos le costó cerca de 26 millones de dólares, pero que cuando cayó el mercado le generó beneficios por aproximadamente 2.700 millones de dólares, un dinero que inmediatamente invirtió cuando el mercado se encontraba muy abajo y cotizando con descuento. Ese video lo tenemos aquí en Invertir Aprendiendo. Ese es Bill Ackman y como siempre, si este video te parece de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Te dejaré un link aquí debajo con los detalles. Solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!